Cientos de trabajadores salvadoreños salieron a las calles este 4 de febrero para exigir al gobierno de Nayib Bukele una reforma de pensiones. A los trabajadores nos interesa que nos garanticen una pensión no menor al 75% de nuestro salario básico regulador. Así que si han venido algunos movimientos enviados por el FMLN o ARENA, aquí no son bienvenidos, aquí somos bienvenidos los trabajadores. La marcha se dirigió hacia casa presidencial y estuvo conformada en su mayoría por educadores, quienes además denunciaron una violación a la ley de la carrera docente. Que cumpla con la promesa del 15 de septiembre. Él dijo que en el término de un mes estaría a reforma al sistema de pensiones. Terminó octubre, terminó noviembre, terminó diciembre, terminó enero. Por eso venimos acá. Que no sea mentiroso, que no le siga mintiendo al pueblo salvadoreño, a la clase trabajadora. Y dos, le venimos a exigir, como si me educo y espero que se sube todo el Magisterio Nacional, la destitución de la ministra de Educación. ¡Fuera, señora ministra de Educación! ¡Fuera! Los manifestantes también denunciaron los bloqueos coordinados por la policía para impedir la realización de la actividad pacífica. Pero es un cobarde porque con estas barricadas demuestra, demuestra que no cumple sus promesas. Está reprimiendo a los maestros, primero porque ha puesto retenes en todas las carreteras, nos ha detenido buses. A la concentración no llegó ninguna autoridad de gobierno para dialogar con los movimientos y sindicatos de trabajadores, pero una comitiva pudo ingresar a dejar escritos de sus peticiones. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.